Estos son los rituales más fumados de fin de año. Si el 2023 trapeó contigo, quizá valga la pena que le eches un ojo a los rituales más excéntricos del mundo, los cuales sí o sí te ayudarán a alejarte de las malas vibras e iniciar el año más empoderado que nunca. Yo ya no soy la que era antes. Buenas, dosis, calmada, callada. Ya se acabó. Si de armar pachanga se trata, no hay duda que los mexicanos nos pintamos solos. Y este año, con la llegada de los haitianos, nos vamos a volar aún más la barda. Se empieza a beber al mediodía, se continúa bebiendo de noche y el momento crítico llega cuando se empieza a beber por la mañana. Además de pistear hasta desconocer a la comadre y comer como si no hubiera un mañana, los mexicanos recurrimos a los clásicos choninos de colores en busca de salud. Y hablando de romance, para aquellos que no salen ni en rifa es recomendable meterse bajo la mesa y decretar el amor de su vida. En cuanto a los que no viajan ni a Chapultepec, también se sugiere dar el rol con maletas en mano. Y aunque no les funcione, ya tienen pretexto para presumir su outfit a las vecinas chismosas. Pero la raza de bronce no solo nos distinguimos por armar tremendos pachangones. Los sudafricanos también tiran la casa por la ventana durante esta noche. Y cuando decimos tirar la casa, ¡literal tiran la casa! Por loco que suene durante el festejo, estos compas acostumbran lanzar sus muebles a la calle con la intención de eliminar las negras energías. ¡Vaya bien! ¡Viva Chille! ¡Que lo vaya bien! 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 No, no, fíjate que no. Hablando de limpieza, quizá desees unirte a Looney Duck, una divertida práctica escocesa en la que miles de personas se congregan en el río Ford para echarse un… ¿Baño helado? Esta excéntrica tradición nació a finales del siglo XX gracias a unos borrachines que querían bajarse la resaca con el frío del agua. Al parecer, la gente los vio tan divertidos que… Convirtieron esto en un rito para recibir el año, libres de pensamientos cochinos. A diferencia de los europeos, muchos latinos creen que el fuego es lo mero bueno para limpiar el cochambre del alma, por lo que no dudan en prender en llamas todo lo que encuentran a su paso. Bueno, algo así. En ciertas regiones de México, Ecuador, Perú y Chile son fanáticos de lanzar a la hoguera monos de cartón y trapo, los cuales representan todo el añejo. ¡Viejo! Algunos incluso aprovechan para dejar en cenizas a las personalidades más controversiales del momento. ¿Será que este año la Yeris figure ahí? ¡Uf! Ya tengo mi outfit. En el tercer mundo, no todos celebran a Armando Mitote. Algunos lo hacen rodeados de esqueletos. ¡Me da miedo! ¡Me da miedo! En la región de Maule, en Chile, la gente se reúne en el cementerio para acompañar a los que se petatearon. Aunque a muchos les resulte irónico iniciar una etapa en medio de podredumbre. Esta fúnebre tradición ya lleva casi 40 años de prevalencia. Y por lo visto, va pa' largo. ¡Tres, dos, uno, cero! Hablando de rarezas, no hay que olvidar a la gente de Estonia, con la cual compartimos el gusto por entrarle a la tragazón bien y bonito. Aunque acá lo hacemos por simples atascados. En las Europas es de ley. Cambarse de 6 a 12 platos para no pasar hambre en los próximos 12 meses. Así que entre más le empaques, más éxito tendrás en el año. De este lado del charco decretamos nuestros antojos con las clásicas uvas que casi siempre se nos terminan atorando. Para evitar incidentes, en Rusia prefieren escribir sus deseos, quemarlos, echarlos al brindis y... ¡Salud! Sin embargo, no solo a los rusos se les bota la canica en plena cena. Los irlandeses se desconectan y se ponen a azotar el pan contra las paredes. Aunque esto suena un tanto fumado. En la región de los elfos no es cosa de juego, ya que han tenido grandes periodos de hambruna y siguen aterrados de que la historia se repita. Otro clásico que no puede faltar en ningún ritual de año nuevo son las lentejas, asociadas a la prosperidad y fortuna. Así que te recomendamos seguir los consejos de la buena Gali para que la suerte no te vuelva a desamparar. La lenteja, la avienta a las 12 de la noche, pida mucho dinero, mucho dinero, mucha fortuna. Las dejo en mi cartera todo el año, el siguiente año las tiro y vuelvo a hacer lo mismo. Creencia de gente pendeja. Sea como sea que recibas el 2024, no olvides sacarle brillo a la pista y tomar fuerzas para darle duro al gym iniciando enero. No me queda más que decirles chinguen a su... Pero, ¿tú qué piensas? ¿Crees que los mexicanos somos los reyes armando mitote? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Toño Rópez y recuerda, no olvides seguir el canal y activar... la campanita.